¿Sabes en qué consiste la fase de realización del proyecto UMAS Gestión? En este video te lo explicamos. Tras finalizar la fase de diseño, se dio inicio a la fase de realización. Debieron ocurrir una serie de actividades para poder comenzar esta nueva etapa. Por ejemplo, la definición de cada uno de los procesos que se implementarán en SAP, como los relacionados al abastecimiento y las adquisiciones, a la oferta de productos y servicios o a la gestión del presupuesto, entre otros. La fase de realización consta de dos momentos clave, la construcción y las pruebas. Durante la construcción se realiza la configuración de SAP y se desarrollan los programas tecnológicos necesarios para que esta herramienta de gestión se adapte de la mejor manera posible a las particularidades de la universidad y a los sistemas con los que se debe integrar. Paralelamente, cada organismo trabaja en la revisión, preparación y limpieza de sus datos para poder cargarlos en SAP. En esta instancia, también se diseña la estrategia de capacitación de las y los funcionarios que utilizarán el sistema de gestión y se definen los roles y perfiles de usuarios con los que éste operará. La ejecución de pruebas en una implementación de SAP es clave, ya que permite corroborar que la configuración y las adaptaciones realizadas se hayan hecho de manera correcta y, en caso de que aparezca un error, se pueda resolver oportunamente. En un primer momento se realizan sólo pruebas unitarias, es decir, se testea cada proceso de manera individual. Posteriormente, se planifican las pruebas integrales, que son aquellas que sirven para probar el funcionamiento de todas las interacciones entre cada proceso. Una vez finalizada con éxito la fase de realización, se da inicio a la etapa de despliegue, en la que se ejecutan los últimos ajustes en SAP, se capacita a las y los funcionarios que utilizarán la herramienta y comienza la puesta en marcha gradual del sistema. Tanto en esta etapa como en las siguientes, la colaboración y el apoyo de cada facultad, instituto y organismos de la Universidad de Chile es fundamental. De esta manera, podremos contar con un sistema de gestión administrativo, financiero y contable integrado y de un alto estándar, que facilite la labor diaria y que sea reflejo del liderazgo de nuestra institución en Chile y la región.